Muy bien, allí están los títulos del diario El Día, de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Me vas a tener que poner el diario acá porque el otro monitor está en Cacique Ariacayquine, más o menos. El Pincha festeja 50 años con... a los 50 años de la Copa del Mundo, ya, mirá vos qué bárbaro. Bueno, viene una lámina histórica de regalo para estos fanáticos del Pincha. Ah, hablamos de estudiantes de La Plata. Brasil, una prueba de fuego para selección. Hoy 14.45 juegan. Icardi y Dybala serán titulares. Estará contenta Wandanara, que por lo menos va a meter al marido en esta nueva selección. Se viene el primer hijo de Harry y Meghan. Si es nena, podría llamarse Diana. ¿Cómo le caería a la reina Isabel II? Hablamos de el príncipe Harry, hijo de Carlos y Diana Spencer. 19 millones... No, perdóname, te corrijo y me corrijo. 19.000 millones de pesos tironeos por la actualización del Fondo del Conurbano. El Gobierno Nacional habría clausurado ya la posibilidad de incluir en el presupuesto 2019 el reclamo de la provincia por la actualización, cuando se negoció en diciembre se proyectaba una inflación mucho más baja, del Fondo del Conurbano, que serían alrededor de 19.000 millones de pesos. De todos modos, no descartan que esos fondos, o una parte, lleguen por decreto. El oficialismo buscará avanzar en diputados con la nueva ley que beneficiará a los inquilinos. Vamos a ver si en esta mañana podemos hablar con Gervasio Muñoz. Gervasio es titular de Inquilinos Agrupados, que está de acuerdo con la ley presentada por el Gobierno Nacional, muy parecida a la que él había presentado, y que desde el Gobierno Nacional, a través de los diputados de Laspina, creo que era, Luciano Laspina, estaban en contra. Bueno, hoy el presidente, hoy no, en realidad el viernes, presentó esta nueva ley de alquileres y parece que cayó bien entre los inquilinos. Moyano amenaza con un paro general si detienen a su hijo. Presión sindical a horas de la decisión del juez. Aclaramos que quien pidió la detención de Pablo Moyano es un fiscal. El pedido de captura de este funcionario judicial contra Pablo Moyano desató un fuerte foco de detención que el líder de los camioneros, Hugo Moyano, llevó ayer a su máxima expresión cuando advirtió que no descarta convocar a un paro general con el apoyo de otros gremios. Si definitivamente se concreta la detención de su hijo por liderar presuntamente una asociación ilícita que cometió fraudes contra el club independiente de Avellaneda que preside su padre. Se espera que el juez Luis Carzoglio defina en las próximas horas si acepta el pedido del fiscal Sebastián Scalera de detención de Pablo Moyano que no se encuentra en el país. Ahora en un minutito vamos a escucharlo a Pablo Moyano, después del diario Clarín. Por lo pronto Moyano Padre anunció para hoy una movilización de camioneros a la Secretaría de Trabajo en pleno centro porteño. La Secretaría de Trabajo está en Alem y casi Tucumán. Bueno, Alem al 600. Allí también van a movilizarse porque quieren reapertura de paritarias ante el creciente aumento del costo de vida. El ex jefe de la CGT en realidad cree que detrás del pedido del fiscal está a la mano del presidente Mauricio Macri. En el gobierno, dice el diario El Día, buscan tomar distancia del caso judicial pero puertas adentro no tienen dudas que las amenazas de paro y movilizaciones de Moyano son un apriete al Ejecutivo y a la justicia. Recordamos también que unos días antes del viaje de Pablo Moyano a Europa para este Congreso Mundial de Dirigentes, estuvo reunido con la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Se saca la foto y a los pocos días piden la detención. Endurecen el conflicto, los docentes definen una huelga de entre 48 y 96 horas. Atención con esto porque la situación está complicada en medio de la puja interminable que mantienen con el gobierno y que ya implicó la pérdida de 24 días de clases. Los gremios docentes que no aceptaron el ofrecimiento del 31% brindado por el gobierno de María Eugenia Vidal el día jueves, darán a conocer hoy la medida de fuerza que llevarán adelante para reclamar una mejora salarial. Los maestros evalúan hacer una huelga de entre 48 horas y 96 horas. Dos pumitas platenses se bañaron en oro en los Juegos. Lucio Sinti e Ignacio Mendi, jugadores de La Plata y Los Tilos, ganaron la presa dorada con el equipo de rugby argentino y dejaron muy bien parar a La Plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Juan, no estuvimos acá nosotros el sábado. Además, el país logró el oro en lanzamiento de bala y en la modalidad volcadas del básquet. Claro, los pumitas son de rugby. Nosotros tuvimos el día sábado en la zona, no pudimos entrar, lo único, pero hicimos algunas notas en la puerta de donde se jugó este partido de rugby definitorio, donde también participan dos jugadores santiagueños. En la ciudad, el 58% de los jóvenes no cumple con las cuatro comidas. Un informe alerta sobre la deficiencia nutricional que padecen adolescentes y jóvenes de hasta 25 años en la región. La mitad de ellos se saltea del desayuno, un tercio consume a diario gaseosas y la mayoría no come ni frutas ni verduras habitualmente. Tuvo cautivos a su mujer y a su hijito por tres días y su propia madre lo denunció. Violencia, horror y dramático rescate. Esto fue en Berizo, una joven de 22 años y su hijito de dos tuvieron que ser rescatados por la policía del interior de una vivienda en calles 13 y 149 de Berizo, donde estuvieron cautivos durante tres días y fueron sometidos a maltrato. La situación llegó al extremo de que la madre del detenido por el hecho tuvo que darles comida a las víctimas a través de una ventana para que no sufran de inanición superada por este calvario que vivían su nuera y su nieto, terminó denunciando a su propio hijo. En otro caso ocurrido en 142 y 38, una mujer denunció a su pareja por golpearla y amenazarla con matarla. Estos son los títulos entonces del diario El Día de la Ciudad de La Plata. Dejamos la capital de la provincia de Buenos Aires que en un ratito vamos a conocerla, a mostrarla desde el aire, la capital de las diagonales. Gracias por ver el video.